Buenas a todos, bienvenidos al canal de Flagarto Llamas, hermanos, para todos los novatos que aún no han ascendido el mundo y que llegan al rango nivel 25, de 1 a 25, este videazo es para ustedes, así que dejar su like, comentar y suscribirse. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, te cuento, si todavía no has ascendido a nivel 2 tu mundo, este videazo es para ti, y claro, cuando subimos a nivel nuestro mundo, también subimos nosotros, así que bueno, dejar su like, comentar y después de esta intro, adentro vídeo. Bien, por ser un poco mamadísimo como Diluc, tenemos que subir de rango, de nivel de mundo y de aventura, ¿y qué necesitamos? ¡Pum! Bien, necesitamos número 1, tener el nivel 25 sí o sí, o sea, tenés que llegar al nivel 25 sí o sí, luego, pues vamos al gremio de aventureros, joder, vamos al gremio de aventureros y los van a desbloquear una misión, literalmente. Te va a aparecer, misión de ascensión del mundo, le damos ahí y los va a mandar como a una mazmorra o a un templo, y obviamente nos van a pedir requisitos, tienes que llevar un eléctrico, no, perdón, perdón, tienes que llevar un viento, tienes que llevar un hielo, tienes que llevar un fuego y creo que tienes que llevar un agua. Al principio es algo jodido, la verdad, a mí me costó, lo tuve que pasar 3 veces, el jefe final es un poco complicado. Bueno, sin más, esas son las cosas mínimas que necesitas.